Mayeli Alonso salió en defensa de Yaritza y su esencia tras polémica. Hace unos días la agrupación México-Estadounidense, Yaritza y su esencia fueron fundidos en redes luego de sus polémicas declaraciones en contra de la cultura mexicana, por lo que se ganaron una buena funada de redes sociales. Y es que los integrantes de la banda hablaron de una forma despectiva sobre México, pues aseguraron que no les gustó la comida mexicana, así como no disfrutar su estancia en el suelo azteca. Pues a mí la neta no me gustó mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos allá en Washington. La neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno, señaló Armando, el mayor de los tres hermanos. Los comentarios han sido interpretados inclusive como una falta de respeto hacia la cultura y la identidad mexicana, ya que su popularidad es gracias al público mexicano. ¿Se disculparon? Si bien, luego de las declaraciones dadas por los hermanos, se ganaron el resentimiento de millones de paisanos, por lo que avergonzados salieron a pedir disculpas por lo dicho, sin embargo, dichas palabras no fueron creíbles, porque los internautas aseguraron que no fue una disculpa honesta. Lo que nos motiva a escribir es el gran apoyo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa en dónde nacimos, apreciamos mucho el cariño del público y en especial en México, señalaron. Desde que Yaritza y su esencia hablaron de México, ha pasado ya una semana, y los mexicanos aún no han podido perdonar al trío de hermanos, sin embargo, ha habido algunas personalidades del espectáculo que han salido en su defensa, como es el caso de la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso. La empresaria originaria de Chihuahua sacó las garras por los hermanos y mencionó que el público estaba siendo hipócrita, ya que nos ponemos orgullosos de otras personas que no forman parte de México y alguien que sí es criticada. Tóxicas ustedes que se clavan en algo que nada que ver, a mí me vale, se les olvida cuando la morrita salió con su video que lo vimos y se nos enchina la piel de ver una paisana representante de la belleza mexicana que mucha gente nos discrimina por tener nuestro color de piel, se les olvidó todo eso porque dijo que no le gustaba el ruido que había en México, mencionó. Asimismo, aseveró que muchas personas aguantan otro tipo de ofensas más fuertes y se ofenden con lo que unos niños dicen de México, llamando doble moral a los mexicanos. Le aguantan a sus vatos que le den hasta sus cachetadas, no mami. Le aguantan a sus morras que les anden aventando el plato de comida, güey pa' tragar, y no aguantan que diga que no le gusta México, no mami. ¿Cómo ven, comadres? Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás, en La Mejor FM. ¡Gracias! ¡Gracias!